Muy buenas noches y bienvenidos una semana más a este repaso en forma de tertulia de debate de los temas de actualidad que nos rodean que no son pocos lo decimos siempre la actualidad cambia varía coge otro rumbo cada hora a cada hora y en muchos temas que nos atañen pero para eso están nuestros analistas nuestros tertulianos colaboradores y representantes de los partidos políticos y del periodismo en la provincia y en la región que ya les presento esta noche nos acompañan pilar barroso de ciudadanos pilar buenas noches mario de la osa de podemos muy buenas noches mario javier semprún que es periodista muy buenas noches javier buenas noches pepe camarra concejal del ayuntamiento de talavera y toledo y fíjate dentro lo de talavera pero no también podría serlo no estaría mal no me gusta más toledo pepe camarra del partido popular buenas noches bienvenido qué tal y antonio gonzález jerez del diario abc buenas noches que tal que por cierto ayer estuvimos con contigo acompañándote a ti a tu jefe vieito rubido y al gran desayuno que se celebró en el paranifo de san pedro mártir en toledo un desayuno con el presidente de castilla la mancha luego luego como vamos a dar de elecciones y va a aparecer también el presidente de totalmente hay titulares hay bastantes titulares ha sido portada ese ese encuentro no efectivamente bueno pues como les decía la actualidad cambia de sentido de carril a cada hora a cada hora o día que pasa tal es el caso de la propuesta no sé si el anuncio pero sí el pensamiento de un ministro como el de fomento jose luis ávalos ahí le tienen en esas imágenes hombre fuerte del gobierno de pedro sánchez que ayer lunes anunciaba la posibilidad de un adelanto electoral de las generales lo denominaba como un super domingo electoral y se refiere al 26 de mayo de 2019 que el ministro ávalos señalaba como la posible jornada en la que los españoles llamados a votar tendrían que hacerlo en varias urnas en cuatro concretamente las de las municipales autonómicas europeas y generales y coincidiendo con la fecha en la que emitimos este programa 20 de noviembre hoy vamos a pulsar la opinión de nuestros invitados sobre lo que ellos piensan qué está pasando en españa con lo que podíamos llamar a vueltas con el pasado hoy se cumplen exactamente 43 años de la muerte de francisco franco y no me digan que ese que ese pasado no está tan presente hoy mismo el valle de los caídos ha sido una procesión permanente para asistir a la misa que todos los días allí se celebra ya que la figura de franco no hace falta que yo se lo recuerde está muy presente todos los días en la agenda política y de los medios de comunicación como también es noticia el auge de simpatizantes a la figura de franco y a lo que fueron otros tiempos en nuestro país y entre medias la memoria histórica la ley de memoria histórica que también varios partidos entre ellos el que gobierna el partido socialista sigue activando para su cumplimiento en el caso de francisco franco pues ya saben el traslado de sus restos a otro sitio a la almudena como prefiere la familia se está convirtiendo yo creo esto en un verdadero folletín y los jueces y fiscales españoles de huelga ayer pidiendo una absoluta separación de poderes un consejo general del poder judicial que sea independiente y lo más importante para los ciudadanos que tienen que echar mano alguna vez de la justicia que ésta sea digna y esté al servicio de la sociedad más medios materiales y humanos exigen los jueces y fiscales que ayer hicieron huelga en castilla la mancha por quedarnos con el dato más cercano de los 118 jueces de la región 112 fueron a la huelga la catalogan de un rotundo éxito y hablando de jueces fiscales y nombramientos lo que se suponía un acuerdo de los dos grandes partidos pp y psoe para elegir el poder judicial de este país poder judicial como decimos eligiendo también no sólo a los 20 vocales sino al propio presidente del tribunal supremo pues bien la noticia se producía hace unas horas manuel marchena el elegido les ha dado un zasca donde más le duele en el cielo la boca y ha renunciado a presidir ese tribunal supremo en un comunicado el magistrado marchena afirma que jamás ha concebido el ejercicio de la función jurisdiccional como un instrumento al servicio de una u otra opción política para controlar el desenlace de un proceso penal subrayando que su trayectoria ha estado siempre presidida por la independencia como presupuesto de legitimidad de cualquier decisión jurisdiccional y en ese tiempo que dedicamos aquí en el braserillo a los partidos políticos en nuestra provincia y comunidad esta semana vamos a hablar de podemos parece ser que tienen también un braserillo como como el nuestro mario de la osa tu partido y además le tenéis encendido casi todos los días porque el debate interno está muy caliente existe un enfrentamiento que trasciende a la opinión pública desde hace tiempo por en eso por el enfrentamiento sin fisuras de david llorente una de las corrientes y de jose garcía molina la corriente digamos oficial del partido de pablo iglesias lo último es que están llenando hoy titulares en los medios pues a nivel incluso nacional que llorente en el debate celebrado el pasado domingo entre los dos y la tercera aspirante al puesto de la secretaría general gema eras juaristi en ese debate llorente volvió a acusar a molina de tragarse sapos textualmente y de que es un error mayúsculo estar en el gobierno de castilla la mancha es decir apoyar a garcía paje y además hoy se ha conocido la petición de nueve integrantes del consejo ciudadano de podemos en nuestra región que solicitan urgentemente la dimisión de la secretaria de organización maría díaz por la que aprecian es una lista muy extensa de irregularidades pero comencemos con el titular con la noticia que el ministro ávalos producía ayer que no estaría mal adelantar decía las elecciones al 26 de mayo y unirlas a las municipales regionales y europeas las relaciones no se hicieron esperar garcía paje casi a la misma hora y en un desayuno en el que estuvimos como antes decía acompañando a nuestros buenos amigos del ilustre y decano diario abc antonio y había hito rubido su jefe y al banco de santander pues en el paranifo de san pedro mártir aquí en toledo el presidente regional dijo que mejor en otoño para no entorpecer el debate autonómico después en marruecos pedro sánchez dijo que la facultad de convocar elecciones la tiene el presidente del gobierno se ha tildado esa frase como una respuesta ávalos que aunque pertenezca al núcleo duro del gobierno le recuerda que quien manda es el sánchez casado desde el pp ha dicho que las que las adelante ribera desde ciudadanos que está tardando y echenique desde podemos que palante también empiezo por ti pepe gamarra concejal del ayuntamiento de toledo sí y representante del partido popular tu presidente ha dicho que sí que venga de delante ya las elecciones evidentemente nosotros desde el momento en que el partido socialista apoyado por una serie de partidos no vamos a entrar quiénes fueron porque todos lo sabemos presentó la moción de censura pues reclamamos elecciones generales tal y como mantenía el propio presidente del gobierno me da la impresión a mí que lo que ha anunciado el señor ávalos lógicamente con el apoyo del señor sánchez pues son globos sondas para distraer a la gente y no hablar de los verdaderos problemas que tienen los españoles a los españoles yo creo que les preocupa más el paro las infraestructuras la creación de riqueza aquí en castilla la mancha por ejemplo sin ir más lejos yo creo que a los españoles a los castellanos manchegos a los toledanos les importaría más yo creo que se retirará el amianto de la ciudad de toledo en el barrio residencial del polígono verdad que es algo algo que podría hacer el señor garcía paje y no sabemos si no quiere o no le deja podemos porque si podemos quisiera evidentemente retirarían el amianto de la ciudad de toledo algo perjudicial para la salud verdad pero ni paje ni la señora alcaldesa la señora tolón están por la labor yo creo que a los españoles les importa muchísimo más como digo el paro que todos estos señuelos que van lanzando el partido socialista para distraer la atención de los verdaderos problemas que tenemos pero si se adelanta las elecciones y si si tan claro lo tiene en el partido popular el amianto nosotros nosotros nos hemos comprometido públicamente y lo hemos dicho ya varias personas si el partido popular gobierna en toledo sin ir más lejos no me voy a ir hasta las cortes generales o el gobierno de españa si el partido popular gobierna en toledo ciudad el amianto será retirado porque si no nos vamos todos pilar barroso hoy no está el partido socialista se han excusado no podían venir ninguno de los habituales de este programa nos hubiera gustado como siempre no nos gusta que falte nadie pilar barroso ciudadanos también rivera ha dicho que para adelante que vamos a elecciones luego nosotros sin ningún problema cuando quiera que tome la decisión y para adelante lo que pasa que esto del señor ávalos da la sensación de el black friday de la política ahora vamos a tener el domingo el domingo especial del voto tendrán que doblarle el salario a los que tienen que acudir a las mesas porque efectivamente lo comentábamos antes con el compañero me estoy imaginando las 45 urnas que tengamos que las cinco urnas que tengamos que que sacar adelante ese día por lo tanto yo al señor ávalos lo que le diría es que se comprometa igual que estamos todos dudando yo he dicho cuatro cuatro urnas generales municipales regionales y autonómicas estamos bien encaminada en una entidad municipal son se me perdones que me por tanto por tanto yo señora la importancia que tiene el senado sí que nos olvidamos de efectivamente bueno pues no debemos olvidarnos porque luego tendremos que volver a traerlo de nuevo a colación pero bueno con lo que dice ávalos yo lo que le diría es que al igual que ahora mismo el señor gamarra acaba de decir que efectivamente si vuelven a entrar en el gobierno ellos van a retirar el amianto espero que podamos volver aquí a este brasedillo y que efectivamente lo hayan retirado al señor ávalos le voy a decir que por favor esté mejor al tema del tren en talavera el otro día aseguró que 22 máquinas nuevas pues venga que se centra y principalmente con eso y que deja el presidente tal y como él mismo ha dicho el mando respecto a cuándo y cómo se deciden las por cierto se lo digo a los espectadores de teletorado ya tratamos el sistema del amianto pero lo vamos a volver a tratar vamos a volver a tratar porque esto es algo que está en todas las ciudades de españa es decir la destrucción del amianto tiene que que venir y trae consigo una inversión muy grande se dijo ese título otro día que estaba en un sitio con con la mía una cuenta con amianto o sea que con uralidad esto bueno mario de la osa voy voy contigo ahora vamos a ver el pp y ciudadanos están criticando a los que precisamente en este caso creo que ha sido su aliado porque ahora los ha dicho que sí que adelante que adelanta adelantar no nos gusta pensar que las elecciones se pueden adelantar porque tenemos la sensación y así lo creemos que esta legislatura se debe de agotar cuando nosotros colaboramos a construir aquella emoción de censura por la dignidad lo hacíamos porque entendíamos que las matemáticas daban nos decían que estábamos locos que las matemáticas no daban que aquella emoción de censura para expulsar a no iba a salir adelante y demostramos que las matemáticas daban es lo que tienen las ciencias exactas que los números siempre están ahí pues esos miembros esos números siguen siendo los mismos por lo tanto este escudo que utiliza el psoe este escudo este escudo que ha esgrimido ábalos de que he puesto que no hay números para sacar los presupuestos no podemos acabar la legislatura yo le respondo lo mismo que lleven el presupuesto a las cortes porque están aquí para eso nosotros hemos apoyado a este gobierno porque queremos que agotar la legislatura porque queremos que llevar a cabo aquellas medidas sociales que la sociedad de este país necesita por lo tanto yo que me hagan este mensaje que empiecen a contradecirse los unos a los otros que el uno diga un súper domingo y que el otro le desautorice mientras firma convenios para partidos de fútbol lo que me demuestra es que el partido socialista está más pendiente de las elecciones del cís de la cocina del rédito electoral que de lo que estamos pidiendo nosotros y con esto acabo que es exigirle que pensemos en la vida de la gente que un salario mínimo 900 euros más vale o es más importante que estar pensando como el señor ábalos en ese súper domingo que me parece una frivolidad fuera de necesidad vamos con los periodistas con javier semprún y con antonio gonzález jerez antonio ahora sí que vamos a hacer todos alusión también a lo que dijo ayer paje porque ha tenido muchas reacciones el núcleo duro del gobierno podríamos decir ábalos que es mano derecha de pedro sánchez por primera vez yo creo que ayer antonio anunciaba abiertamente o se anunciaba abiertamente a celebrar un súper domingo electoral el 26 de mayo y precisamente que estaba esto allí tú se lo preguntaste al presidente de castilla la mancha le hacías ya la pregunta el ministro que dice su compañero y dice no mejor en otoño del 2019 claro sí sí yo entiendo la política tiene mucho de estrategia muchísimo sobre todo cuando llegan estas fechas electorales pues más todavía no y cada uno lógicamente mira lo que creo que cree que le va a ir mejor hay que empezar por decir que si eso se produce la coincidencia será algo inédito algo inédito con lo cual ya estamos digamos adulterando lo que hasta ahora no digo que sea ilegal obviamente pero ya estaríamos adulterando lo que lo que ha sido habitualmente en este país en los años democracia que llevamos con lo cual me parece ya muy significativo que en unas mismas elecciones imaginaros el cruce de discursos que van a los ciudadanos van a hablar de la política nacional de la ética local la ética autonómica la europea no se equivocan papeleta ya es que yo no sé yo no sé si hay que llevar una guía como votar en este país el 26 de mayo me parece algo que altera lo que habitualmente pues sea el partidario de que se junte es que yo creo que yo creo es antinatural en principio porque me parece que el ciudadano tiene derecho a digamos recibir las propuestas y los discursos en distintas políticas me parece que la autonómica la municipal están muy digamos en sintonía la nacional tiene otro discurso también distinto no me cabe ninguna duda que este gobierno tener que adelantar las elecciones pero es que tanto marea la perdiz y ahora siempre hay que dar la nota y es anunciar como decía pilar el frank está ahí de las elecciones hombre hay otras formas de raya lo que dijo paje que además son preguntas que tú bueno qué opina usted claro siente a él no le viene dijo que quiere unas elecciones propias como las andaluces los andaluces tienen sus elecciones propias el día 2 de diciembre y él dijo que no le parecía bien que tiene que plantear si se crearon nos creemos o no las autonomías no y que será mejor hacer las autonómicas municipales en mayo y en otro día las generales exactamente lo que dijo paje en el año en el momento en el que el presidente pedro sánchez tomó posesión pues que tenía que haber unas el otro y inmediatas pero de qué año de 2018 sí claro efectivamente es que claro el mareamos la perdiz y al final pues hay que buscar un momento y pedro sánchez sabe también que cuanto más tiempo pase posiblemente peor para él porque con esto hoy digo una cosa y al día siguiente la contraria esto no se va a no lo sé mi frase favorita no lo sé es más lo ignoro no pero sí que me llama muchas no me llama ya la atención nada a estas alturas del partido no pero creo que por ejemplo yendo a hablar yendo a hablar a vosotros yo creo que el único que mantiene un discurso coherente y que no cambia al respecto es ciudadanos en este caso partido popular hablamos de lo que les interesa a los españoles oiga lo que les interesaba a los españoles desde vuestro punto de vista ante la tragedia que ha asumido españa el gobierno frankenstein era que mariano roger hubiera aceptado la oferta de pedro sánchez y en vez de primar la pelea entre cospedal y soraya hubiera habido un relevo tranquilo en el partido popular en el gobierno luego ese discurso del partido popular de lo que le preocupa a los españoles mire usted el partido popular primó la pelea entre soraya y cospedal y además ahora lo estamos viendo mucho más antes que el interés de todos los españoles pero es que podemos cambiar de opinión sobre el adelanto electoral y además ya no sólo según la fecha sino según quién habla según no hay no hay un discurso unánime en podemos y luego además respecto a los presupuestos pablo iglesias ha asumido un preso un protagonismo muy fuerte en la negociación y ahora parece que el fracaso de los presupuestos a él no le toca oiga usted sabrá usted ha generado unas expectativas usted ha firmado un pacto pablo iglesias fue el primero que dijo si no hay presupuestos en podemos el otro día si no hay presupuestos hay que adelantar elecciones y ahora que alguien dice oye que sí que las adelantamos dice podemos nombre vamos a desarrollar el gobierno entonces está claro javier es un discurso cambiante más o menos lo que acaba de decir esta mañana el señor echenique decía que apostamos por los presupuestos pero que si no lo conseguimos que a las elecciones pero pablo iglesias la semana pasada dijo hay que si no hay presupuestos a las elecciones y tú decimos lo mismo que estamos diciendo esta serie de medidas que progresistas que ha puesto en marcha pedro sánchez necesita más en recorrido y que no le conviene en moncloa no conviene adelantar las elecciones entonces si tiene que enviar precisamente ese mensaje de que estamos preparando una serie de medidas que vamos a llevar a cabo para que los mensajes del gobierno desde la obligación es mantenerse habrá que adelantarlas cuando sea preciso yo soy el que manda a cuatro bandas es que no me parece es que no se ha producido nunca y si fuera natural se hubiera hecho siempre según tu oposición tampoco habría que juntar las europeas y las autonómicas también es un pequeño fraude pero porque votamos a las autonómicas sin un debate claro de europa porque nos centramos en el debate autonómico en la realidad no tiene nada que ver o sea el debate europeo todavía en fin nos pilla como nos pilla y posiblemente esta vez seamos un poco más conscientes a lo mejor pues estamos como estamos con el problema pero es que el otro me parece un poco yo creo que el señor sánchez va a hacer lo imposible lo imposible por agarrarse al sillón el máximo tiempo posible esto es un globo sonda si no saben ni qué hacer si tienen a toda la ejecutiva el peso dividida por un lado el señor garcía paje quiere elecciones propias por otro lado valencianos andan deshojando la margarita a ver si nos interesa adelantar los aviones interesan las propias y también las quieren propias por eso están de sí 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 pero están todos los varones socialistas descolocados les ha pillado de imprevistos del peso a nivel nacional los asesores de moncloa se han inventado esto porque es un invento un invento verdad y cuando decía antes mario lo de las matemáticas no fallan las matemáticas fallaban antes de la moción porque claro el señor presidente del gobierno pedro sánchez verdad decía que nunca 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 se aliaría con los independentistas con los que no iban a aceptar el orden constitucional pero eso era cuando entonces la matemáticas desde luego no salía cuando ya no es persona que ya no es pedro sánchez porque se han convertido solo presidente en presidente y lo que dije ayer no vale para lo que voy a hacer mañana verdad como suministra pues entonces evidentemente la matemática si sale una esto no puede una pregunta muy además el propio presidente dijo que convocaría a las elecciones una pregunta una pregunta muy 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 concisa y muy directa favorecería adelantar las elecciones al 26 de mayo de 2019 tu partido el partido popular yo soy de la misma opinión que los profesionales de la comunicación yo creo que liar a la gente con elecciones municipales autonómicas europeas generales es ganar de complicar la existencia lo que queremos es que la gente participe no asustarlos y otra cosa más a ver quién es el guapo que va de interventor porque se tira hasta el día siguiente hasta la hora de desayunar es una noche nada más a ciudadanos lo que lo que le interesa y lo que le conviene indudablemente no es que existan elecciones es que de una vez por todas digamos el plantel político en este país sea un plantel serio con el ánimo exclusivo de garantizar digamos los derechos de los ciudadanos no podemos estar todos los días con los problemas de unos con los problemas de otros y al final la casa sin barrer no se puede continuar en un gobierno a base de decretos yo creo que eso sánchez es por fin consciente y no le va a quedar más remedio que hacerlo que es lo que ocurre que tendrá que ir retrasando luego intentará retrasarlo para que además se pueda ver que la culpa es de podemos o que la culpa es de los independentistas o que la culpa es de otros y él ha querido hacer una política social más adaptada y más real de lo que él ha dicho y creo que efectivamente se ha equivocado a mí lo que me extraña es que pedro sánchez no haya convocado de a elecciones si hace caso y se cree la cocina del cils que hace el tezano es decir es que eso es de cajón a ver si con los resultados que le da igual la división de la derecha entre pepe ciudadano si es que lo tiene a huevo por decirlo así yo te digo yo tengo una idea hay una idea que a los varones les perjudica a la vez con pedro sánchez si pedro sánchez hace coincidir las elecciones después de haber subido el salario mínimo interprofesional pedro sánchez suma a los varones es decir el voto de pedro sánchez apoya al voto socialista en toda españa es un tema fundamental de los varones y tratan de separar el otro día el presidente en el desayuno es un poco confundidos desde que desde que pedro sánchez gobierna el psoe se ha revitalizado y nuestras nosotros ya hablamos en el partido socialista castilla la mancha ya se habla de victoria de victoria en el próximo proceso electoral autonómico con mucho más convencimiento desde la moción de censura y eso es un hecho mario de la osa a ver ahora contestar pero ya estamos casi fuera de tiempo en ese primer bloque porque tenemos muchos temas que abordar yo creía leyendo algunos analistas algunos periódicos hoy más mario que precisamente moncola piensan que adelantar no las elecciones porque reforzaría el poder de otros partidos incluso del vuestro también en la izquierda pero también el poder de ciudadanos incluso también o sea que no favorecería mucho ese adelanto electoral que habrá llamado sánchez ávalo decir chico sí yo hay coincido con una cosa que ha dicho antonio es verdad que sánchez está jugando con el cis está jugando jugando continuamente con las encuestas al final ha jugado tanto con ella que el propio contexto que nos ha intentado vender no se ajusta a la realidad a lo mejor lo que pasa es que ávalos sí que se lo ha creído y por eso él es el que habla de adelantar elecciones pero no se sostiene porque nos está demostrando que está pensando demasiado en las elecciones y que no está pensando en lo que te contesto también en lo que le estamos nosotros planteando que es que es importante por supuesto permitirle a la gente a votar claro que tiene que haber elecciones y que tendrán que ser cuando corresponda o cuando no haya otro camino pero lo que de verdad es importante es que la agenda social que las reformas que necesita este país se pongan sobre la mesa contestando lo que me decías fundamentalmente lo ha dicho todo el mundo queremos agotar la legislatura sólo si sirve para algo si la legislatura la vamos a agotar a golpe de real decreto a golpe de heredar el presupuesto del partido popular austericida de manuel rajoy entonces no entonces vámonos a elecciones y que la gente hable que para eso estamos en un estado democrático pero como desarrollas la agenda social sin presupuestos no quiero evadir la respuesta es si no hay presupuesto si no hay presupuesto nuestra postura es vámonos a elecciones que para eso saldremos a ganar si no hay presupuesto no sois partidarios de que por lo menos se suba el salario mínimo interprofesional haya o no haya presupuestos o sea no no es una pregunta directa pero si como no vamos a estar de acuerdo con una propuesta que es nuestra bueno pero entonces si claro que sí hay que apuntalar los derechos sociales que el partido popular le arrebató a la gente de este país por lo tanto con presupuesto es un presupuesto eso es tu idea si no lo tenemos a lo mejor coincido contigo yo creo que no no es ninguna locura hacerlo últimamente es darnos temas y titulares para el bracerillo pero en qué queda luego que es así buenos señores cuantos temas hemos abordado jesús que luego se han quedado en agua de borraja yo me llevo a una conclusión hemos hablado de adelanto electoral posible adelanto electoral que viene precisamente desde una voz autorizada del partido se da lista ayer luego escuchamos al presidente de castilla la mancha que está más cerca de nosotros aquí geográficamente dice que no que solito carlos ahora de momento al pp de gamarra le veo bueno ahí vamos a lo que vamos vamos primero que vamos que mucho lío quizás mucha de todo ciudadano le podría marearlos el ejército no va a estar presente en el salón de la enseñanza de barcelona ayer hoy así el amianto y el ejército dos temas que ha incluido pepe gamarra que son interesantes si podríamos hablar de tantas cosas mira vamos a hablar de hacer una cosa a vuelta de publicidad voy a voy a pulsar la opinión de cinco españoles aquí están representados dos de ellos pilar y mario no vivieron este día este 20 de noviembre hace 43 años no lo vivieron pero otros sí entonces les voy a preguntar qué hacían aquel día 20 de noviembre y vamos a hablar sin tapujos sobre algo de lo que se habla mucho y yo pregunto no se lo quiero hacer a gamarra en ningún representante del partido pero se lo voy a decir a antonio ya y a javier luego me lo contestáis después de la publicidad tanto que se está hablando de si se hubiera presentado franco a las elecciones que hubiera ocurrido enseguida lo abordamos aquí en el braserillo coincidiendo con la fecha en la que emitimos este programa 20 de noviembre hoy vamos a pulsar lo que antes les decía la opinión de cinco invitados de cinco personas que hoy se encuentran con nosotros desde bueno el punto de vista político también del punto de vista periodístico pero queremos hablar de una manera más personal sobre lo que se conmemora o de lo que quieren conmemorar algunos o de lo que algunos desean conmemorar para la mayoría es un día normal este 20 de noviembre pero bueno los 20 de noviembre luego lo recordaremos porque han pasado cosas que han pasado la historia de españa con esta fecha tan tan especial vamos a pulsar la opinión de nuestros invitados sobre lo que piensan que está pasando en españa con lo que podríamos llamar a vueltas con el pasado hoy es 20 de noviembre se cumplen 43 años de la muerte de francisco franco y no me digan que este pasado no está tan presente hoy mismo hace dos horas a las 8 de la tarde estaba prevista en el valle de los caídos una misa conmemorando el fallecimiento de francisco franco y parece ser que ha sido una procesión permanente hoy para asistir a la misa a esa misa que se celebra todos todos los días allí pero que este este día ha tenido un especial significado para muchas personas y otros que han ido a visitar la tumba de franco o simplemente algunos que han ido por ver un monumento que no conocían y al que por cierto le está saliendo la campaña de publicidad gratis total sin duda se habla ya sin tapujos la figura de franco está muy presente todos los días en la agenda política de los partidos en la de algunos más que en la de otros y los medios de comunicación constantemente realizan reportajes programas noticias incluso también sobre el auge de simpatizantes a la figura auge entre jóvenes que incluso ni le conocieron ni vivieron otros tiempos en nuestro país y entre medias pues la memoria histórica la ley de memoria histórica que también varios partidos entre ellos el que gobierna el partido socialista obrero español sigue activando para su cumplimiento en el caso de francisco franco el traslado de sus restos a otro sitio a la catedral de la almudena como prefiere la familia se está convirtiendo en un verdadero lío en un verdadero folletín pilar barroso tú no 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 había nacido si había nacido 46 años así que gracias es el más alevín de todo el más juvenil de todo entonces pilar yo antes se hacía una pregunta si se presentara si se hubiera presentado franco a las elecciones en aquella época en el año por ejemplo antes de fallecer bueno si se hubiera presentado cuando estaba vivo franco a las elecciones tú que ella estás bastante ilustrada sobre la figura y sobre la historia de españa que piensas que hubiera ocurrido bueno pues creo que seguramente o seguramente o indudablemente igual que adolfo hitler podría haber conseguido por una votación llegar a gobernar este país pero no lo hizo a través de unas elecciones francisco franco fue un dictador que durante tres años anteriores había estado hizo la guerra hizo la guerra para que la democracia en este país no se pudiera llevar a cabo y lo consiguió pero no solamente eso sino que consiguió que 43 años después este país viviera yo creo que la vergüenza la vergüenza que debía de hacernos sentir a todos que fue 43 años de absoluto desprecio por los derechos humanos y de absoluto desprecio por la voluntad del pueblo español de renacer no de crecer con el resto de europa creo que eso es un error y creo que por desgracia en las épocas de crisis de todos los países y la unión europea no está exento de ello estamos viviendo auges del fascismo más más repelente al final lo que se busca con figuras como franco o como hitler es la mano dura yo sería quien pondría a todos a trabajar en fin de más me suena demasiado demasiado rancio en el año 2002 yo me estado leyendo y el preámbulo de esta ley y en el año 2002 por unanimidad todos los partidos políticos en el parlamento dijeron esto solamente voy a leer este trocito nadie puede sentirse legitimado para utilizar la violencia con la finalidad de imponer sus convicciones políticas y establecer regímenes totalitarios contrarios a la libertad y a la dignidad de todos los ciudadanos lo que merece la condena y repulsa de nuestra sociedad democrática en esto sigo creyendo y todos esos jóvenes que hoy en día por desgracia no ven el futuro solamente espero que decida mejor aparcar lo que fue una época negra en la vida de muchos españoles una época camarra y ya pasada pero muy presente una época preguntaba es que si nos acordábamos que no me acuerdo que tampoco estamos yo creo que que el hombre pisó por primera de la luna eso sí que es un acontecimiento importante creo que para para la humanidad o sea que yo creo que forma parte de la historia de españa para bien o para mal hay opiniones de todo tipo y bueno lo que estamos es en el siglo 21 no en el siglo 20 que parece que hay mucha gente que no quiere pasar de siglo porque se habla tanto de franco yo que sé de la izquierda es la que habla de franco de franco de franco no sé si la vais a resucitar o qué pero precisamente la izquierda es la que ha hecho posible que ahora fíjate si decían en el reportaje de las visitas al valle de los caídos desde que pero sánchez se ha inventado esto de sacar a franco del valle de los caídos pues tiene más visitas tiene la culpa por pedro sánchez está más claro que el agua tema franco cuarenta y tres años franco 20 noviembre memoria histórica 43 años 43 años de que el asesino murió en la cama 43 años de que el asesino se librase de un juicio por en el que se juzgase lo que había hecho contra él contra el estado democrático como decía como decía pilar 43 años en los que me parece frívolo hablar de situaciones como las de que habría pasado si franco se presentase unas elecciones franco reventó unos no lo digo por usted franco acabó con un régimen electoral legítimo y llevó este país a una a una guerra civil y a una dictadura que llevó a centenares de miles de españoles a seguir a día de hoy metidos en cunetas mientras él está en un monumento pagado por todos nosotros propiedad de patrimonio nacional y se hubiera ganado yo creo yo creo que este tipo de discursos son tremendamente peligrosos porque hoy estamos viendo como el fascismo personificado en figuras como por ejemplo a nadie se le escapa ya lo que están haciendo las extremas derechas en torno a la figura de box por ejemplo están sacando a la calle un discurso propio de otro tiempo que está removiendo viejos pasados y que nos debería hacer pensar sobre los peligros que tiene esto digo dos cosas que me parecen fundamentalmente importantes agradezco lo que ha dicho pilar esa condena a esas viejas y todas esas viejas de la radicalidad a lo que yo voy es a que este incremento de la tensión está haciendo que algunos líderes del partido popular y ciudadanos incrementan y endurecen su discurso para acercarse a esos extremos del discurso por lo tanto creo que tenemos que reflexionar creo que tenemos que reflexionar sobre lo que está ocurriendo en el panorama nacional ayer mismo en talavera se abría la fosa de enrique cajuelo ayer se sacaba a un asesinado por el franquismo de la cuneta en la que estaba en el cementerio allí contra el muro del cementerio de talavera el debate que estamos teniendo es sacar al asesino del patrimonio nacional que el héroe que la gente que murió defendió la democracia salga de la cuneta y que el asesino salga del monumento yo creo que ese debate es necesario le contesto a lo que dice representante del partido popular no es que la izquierda haya abierto este debate es que este debate jamás se abordó como se debía abordar y este debate jamás se ha desarrollado nos queda muchísimo que hacer jesús y creo que fechas como hoy son muy importantes va a hablar a antonio gonzález jerez va a hablar ahora sempron y luego contestáis porque dentro de la memoria histórica están los fusilados pero de las dos partes claro es que en una guerra hay muertos de ambos bandos eso es lo triste de la guerra pero bueno yo creo que yo te voy a contar dónde dónde estaba yo estaba estudiando en el instituto greco y ese día pues bien es mi pueblo a la medida de la saga en autobús con otros estudiantes de la zona y cuando llegamos al instituto dice bueno que ha muerto franco que tenéis vacaciones hoy así que nosotros inocentes porque qué alegría ya no vamos a nuestra casa y tan sentíamos la situación con la ignorancia y la inocencia por pues de vivir en los pueblos y demás y yo recuerdo también esos días siguientes por estar pegado a la televisión en blanco y negro obviamente pues viendo el espectáculo del entierro y demás no entonces pues eso no nos hubiera presentado las elecciones indudablemente vamos a ver por su acción ligado con las elecciones de antes crea el tema de antes claro por sociología pues lógicamente pues hubiera ganado no cabe ninguna duda hasta que en españa se produjo un cambio digamos no sé si radical es la palabra sino a la inversa de quienes gobernaban pues hasta que llegó el partido socialista antes ganó ucd que había muchos políticos y profesionales desde aquella época de de franco que lógicamente estaban en los sitios más importantes y se produjo yo creo ese relevo natural con el tiempo no puede ser una cuestión traumática de un día para otro y se produjo en este país como en ningún otro país se ha producido seguramente y lo que me fastidia es que no sepamos aprovechar esa elección y volvamos ahora esta cuestión de 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 enfrentamiento y más y es cierto lo que decíais ahora va más gente a la cruz de los caídos de haber los caídos que nunca los simpatizantes los curiosos y los que están en contra bueno y el baile todos se juntan allí ya que yo parece una manifestación y que el pasado domingo pues acogió una concentración para reclamar al gobierno de paje perdón de paje estoy hoy otorgando gobiernos a todo el mundo al gobierno de pedro sánchez que no se deje chantajear y exume exhumara los restos de franco y los nostálgicos del franquismo pues se juntaron con esos y activistas de la memoria histórica que coincidieron el pasado domingo en el valle los caídos buenos en prún qué opinas de todo esto a mí me preocupa me preocupa mucho oír lo que estoy oyendo porque quien no conoce su historia está obligado a repetirlo a repetirlo totalmente entonces yo sinceramente en lo que voy a decir evidentemente alguno va a decir facha a mí me da igual porque no es cierto es decir pocos pero el que quiera conocer qué fue el periodo de españa desde 1923 para no descubrir hasta 1939 lo que tiene que hacer es leer y punto y ahí lo dejo es decir hay un el problema estamos diciendo porque hay tantos jóvenes que están volviendo al franquismo pues porque cuando hay un discursos como los que habéis dicho rápidamente hay quien hay libros hay memorias cualquiera que sea las memorias de hazaña sabe que lo que estáis diciendo es un muy poco muy poco respetuoso con la historia de españa el que quiera leerse las memorias de los anarquistas en el año 39 en que hay un libro impreso por qué perdimos la guerra que se las lea el que quiera entender que no es lo mismo afrontar estos hechos desde una mancha que fue retaguardia republicana o vivirlos en almería o en granada según tocó la tortilla y según triunfó el alzamiento entenderá por qué se sigue discutiendo muchas cosas pero sobre todo entenderá por qué en muchísimas casas en muchísimos pueblos corrió un manto de silencio absoluto y olvido y olvido y son los nietos los que han interrogado a los abuelos y los que han conseguido que los abuelos por lo menos se abren por lo menos en mi casa entonces era un tema tabú porque yo creo que en la vuelta entonces esto habéis habláis yo estoy de acuerdo que es un lenguaje trasnochado hombre traer el lenguaje estalinista es tan trasnochado tan trasnochado y y hablar hablar con ese sentido de razón de hace 40 años y hablar con esa tranquilidad de la venezuela de hoy como el otro día hablaba a perrejón digo ya pero de verdad está usted diciendo lo que está diciendo entonces si de verdad yo soy partidario siempre a mí mira cuando cuando mi hijo tenía 14 años me empezó a preguntar le dije estudia y un país que le es un país más culto y hazte tu propia idea hace tu pero coge la prensa de la época coge la prensa de la época coge el abc por ejemplo no no es por ejemplo estudiante lo que es la ley de defensa de la república que ahora nos rasgamos las vestiduras con la libertad de expresión con que no se pueda criticar al rey oiga la ley de defensa de la república imponía un respeto a los símbolos de la república ya los representantes del estado de tal magnitud que estaba prohibido tipo hablar bien de la monarquía pues precisamente tengo que decir que javier siempre uno en ningún ningún facha como él decía pero que está en todo en todo lo correcto vamos a su rayo todo lo que todo lo que dice de todas formas volvamos tener que contestar a mario volvamos a este efecto no este efecto yo no sé si se ha despertado añoranza lo que está ocurriendo no aparecer todos los días en los medios de comunicación al el valle los caídos o esas esas voces calladas que ahora ya se expresan que se expresan en la calle que se manifiestan con banderas como decimos siempre no constitucionales y demás que está pasando se están despertando esas añoranzas la gente ya no se calla estaban muy callados lo que decía yo en mi casa la gente mayor nunca quería hablar de esto porque al final habían todos perdidos a sus hermanos o habían asesinado a un padre a una madre y eso mejor olvidar lo que está pasando pepe en la sociedad española como está recogiendo ese sentimiento yo en primer lugar y le hay me alegro de la exposición de javier y es que además lo tenía apuntado porque creo que que debemos hablar de la actualidad debemos hablar del presente no del pasado debemos dejar a los muertos en paz están enterrados y mirar al futuro y el que quiera contar la historia historia de españa está escrito que está escrita que la cuente de verdad no al estilo están en lista ni al estilo franquista que se informe y que y que le cuente de verdad porque ahora la izquierda sobre toda la izquierda radical que se preocupa de una dictadura del siglo pasado y hace referencia a los derechos tienes un compañero concejal del ayuntamiento de cuenca que acaba de poner un viva franco gracias franco como la copa de un piso también lleva ya una lista que decir bueno si es que me preocupa que me diga que está de acuerdo porque a lo mejor no me he explicado bien o sea yo defiendo la ley de memoria y defiende una comisión de la verdad pero hay que tener en cuenta una cosa que además es la que la historia no porque es que la historia conforma la ideología desde el siglo 19 desde los nacionalismos utilizamos la historia para conformar ideología se ha utilizado para justificar invasiones sábado para justificar revoluciones para justificar algo para justificar asesinatos entonces la historia hay que conocerla aprender y seguir adelante perdona javier a donde voy es que estamos hablando de una dictadura del siglo pasado y la izquierda sobre todo la izquierda radical que es la que le pincha al peso es para para llevar a cabo todos estos inventos verdad se preocupa de una dictadura del siglo pasado y no se preocupa de dictaduras actuales no solamente no se preocupa de los derechos de las personas de los ciudadanos de los individuos de esas dictaduras actuales sino que además las aplauden las aplauden el señor echenique el señor pablo iglesias el señor monedero ojalá viviéramos en venezuela machote vete allí si te gusta tanto aquí en españa no nos gustan las dictaduras a ti sí pilar pero las de un lado bueno pilar creo que venezuela está está lejos de nosotros y creo que vivimos en una isla yo quiero decir varias cuestiones este asunto no se puede cerrar por desgracia yo creo que por varios motivos uno de ellos porque como en españa no sucedió como sucedió en alemania existieron los juicios de nuremberg que dieron digamos la posibilidad de desentrañar aquello que sucedió poner foto y perfil a aquellas personas que efectivamente consiguieron que se pudiera producir eso en alemania y eso aquí no ha pasado como ha comentado antes el compañero franco fallece en su cama y digamos no ha habido no un resarcimiento sino una 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 verdad no ha habido una una realidad entre otras cosas también por por toda por todo este silencio que por desgracia se ha tenido que llevar porque además no se puede cerrar este asunto sin conocerlo porque los muertos no están enterrados están tirados en cunetas y eso todos todos yo no estoy hablando no estoy hablando ni de unos ni de otros estoy hablando de los muertos hay muchos muertos que continúan no enterrados sino tirados en cunetas y creo que todos los muertos tienen derecho a una sepultura digna a conocerse quiénes son mientras que en este país mientras que en españa haya un resto de una sola persona sin conocer sin saber dónde está de verdad deberíamos de tenerlo todo en nuestras entrañas para que eso dejase de ser hablando de franco al final en lo que tiene que terminar es una en una memoria democrática conocer nuestra historia estoy con javier conocer conocer nuestra historia impedirá que mucha gente joven piense piense que la salida es esa porque esa nunca es la salida la violencia nunca es la salida los autoritarismos nunca son la salida y es necesario ese es esa verdad para que todos podamos la ver por eso javier por eso es esta la anunciada comisión de la verdad también está en marcha antonio gonzález jerez pendiente de su exhumación los restos de franco la ilegal y la ilegalización de su fundación la anunciada como digo comisión de la verdad todo eso lo que está intentando el gobierno pero como 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 piensas que está la sociedad en cuanto a la memoria histórica dividida en ese aspecto de la ley en la que unos piensan sólo a unos se les favorece a otros no yo yo quisiera incidir en una cuestión que llama la atención que es que cómo es posible que los que no solamente conocieron la historia sino que la padecieron la padecieron en directo como protagonista han sido mucho más flexibles y proclives a olvidar aquella aquel episodio de gracia de una guerra no sin embargo ahora nuevas generaciones que ni conocieron ni padecieron nada en absoluto son más beligerantes es algo que no no entiendo verdaderamente y con esto de ahora el tema de franco por ejemplo vamos a ver es que son globos sonda continuamente del gobierno porque cuando uno hace una propuesta tiene que tener las cosas más o menos prevista con un cálculo lo que nos puede hacer lo desenterramos en julio estamos en noviembre a la almudena resulta que la familia dice que no la vicepresidenta va a roma al vaticano dice que haya un acuerdo y no ha llegado a un estado de ánimo de los españoles me parece a mí porque en lugar de zanjar una vez por todas y que haga lo que se tenga que hacer y nos dejen en paz si o no vamos dilatando el tema si o no españa está dividida en la cuestión de memoria histórica hablaba de un caso especial que sea la sumación de la persona fusilada claro que está dividida pero no sólo no por una a lo mejor un recuerdo muy directo de la guerra porque ya los que la padecieron ya son ya son menos sino sino porque yo creo que entienden que no es el problema vital y sustancial de este país muy de todas formas hablabas de ese caso de ese caso todavía se siguen intentando exhumar muchos muchos más las administraciones tú crees que ponen pegas a la hora de sumación quiero empezar agradeciendo la intervención de la portavoz de ciudadanos que creo que en este punto y al menos en esa intervención estoy completamente de acuerdo con ella y me agrada mucho lo que ha dicho y como lo ha planteado las administraciones mira es que por ejemplo te voy a contar un caso que sucedió ayer también es que estamos súper contextualizados ayer en mi localidad en villarrobledo el monumento que tenemos a los represaliados que como en casi todos los lugares está en la fachada trasera del cementerio en un parking ese monumento apareció impregnado de pintadas nazis una esvástica rojos no eso qué significa eso significa que a día de hoy hay quien ha comprado el discurso fascista y hay quien va contra la memoria de quien está enterrado en la parte trasera del cementerio hay quien va contra la memoria de la gente que queda viva y lleva dos días llorando porque su padre está metido en una zanja a la que alguien ha puesto una esvástica nazi eso es fascismo y eso está hoy día en nuestra sociedad y que lo combatamos y que no machemos el discurso mezclando churras con verinas como han hecho este señor y como ha hecho señor gamarra y como ha hecho antonio hablando de venezuela cuando no estamos hablando de aquí de eso no de lo que estamos hablando aquí es del punto que eligió este programa y finalizó con esto y finalizó con esto que es el tema que es el tema de que hoy es 20 de noviembre tenemos un problema de memoria histórica y tenemos que solucionarlo entre todos y todas y que vengamos aquí a echar el balón fuera hablando de lo que está sucediendo en otros países que si quiere hablar de venezuela tengamos un debate sobre eso que yo se lo cojo yo se lo cojo pero hoy estamos hablando aquí aquí de lo que partió esta sociedad y de lo que su partido está comprando el discurso de la extrema derecha que es el que nos ha llevado a un problema tangencial y sustancial que se nos está viendo de las manos que ayer incluso extrema izquierda un monumento manchado un monumento señor gamarra proponemos proponemos ayer en villarrobledo un monumento de represalianos apareció manchado con pinturas fascistas eso es por permitir que el discurso tan peligroso de la extrema derecha se normalice no es añoranza no es añoranza estás elevando a la categoría absoluta una pintada en tu pueblo que me condenen que la condena a los que hable del tema por favor que no hable del tema no es que tiene algún problema con condenar todos los radicalismos pepe mario la pregunta que le iba a hacer muy es que quiero a ver si puede ser en 30 segundos mario es el más joven porque estoy viendo un montón de reportajes en televisión los estamos viendo de una cantidad de chavales de críos no de 16 17 18 años que no habían vivido ni conocido ni por asomo a franco no y que era un dinosaurio para ellos y que ahora mismo bueno pues utilizan toda la simbología porque crees que un chaval joven elige ese camino en cuanto a la ideología porque se le normaliza y porque se le da a entender que esa opción es tan legítima como la de este señor que no es lo mismo que no es lo mismo pero hay que conseguir transmitir que no es igual de legítimo apoyar el franquismo y el fascismo que las opciones que hay sobre la mesa y porque chavales como tú o más jóvenes que tú eligen la radicalidad de la izquierda porque tienen un problema porque tienen un problema que las administraciones no solucionan y ven una solución fácil en una cosa que es irreal pero eso se los equiparás a los dos los equiparás a al igual que hay chavales creo que todo el mundo ha entendido al igual que hay críos al igual que hay críos de 18 años que ahora mismo tiene la simbología franquista bandera y que también los hay de izquierda que están en las calles en los vemos habitualmente en manifestaciones con capuchas antifascista con encumbrar los movimientos franquistas pero también forman crezca hombre pero no creo que sea comparable en absoluto pero bueno pero no creo que sea comparable en absoluto normal es ser normal yo condeno toda violencia la de los unos y de los otros pero no es lo mismo a ver la reflexión no es lo mismo en principio yo he sacado el tema de venezuela en otras cosas porque ya saca el tema de hitler y tal y por una reflexión sobre la formación y el cinismo que sé que tú hablas el cinismo mira te voy a decir una cosa tan bruto tan imposible de pensar es que un chaval que crece en una españa democrática crea que el fascismo es la solución de nada e incluso se atreva a pensar que en su momento fue bueno como que alguien diga que el comunismo es bueno porque tiene muchísimos más millones de muertos en españa en ese mismo periodo en ese mismo periodo el comunismo era una ideología tan peligrosa y tan canalla como la fascista y hay muchos muertos y lo hemos comentado antes de broma pero es serio hay muchos anarquistas asesinados por la espalda por negarse a desorganizar sus unidades e integrarse en el ejército unificado entiendes entonces lo que yo voy es que hay un matonismo se lo dije el otro día a iñaki hay un matonismo en dos bandos con el que tú empleas cuando dices a un asesino mire usted en esa época había muchos asesinos Muchos asesinos ¿Los está comparando con Franco? ¿Del mismo nivel? ¿A quién? ¿A Santiago Carrillo? ¿Con Franco? Claro Ah, bien, es bueno saberlo Claro Es que no te entiendes todavía Pero no lo dudes Y sin embargo Y aquí lo dije En una guerra uno gana a otro pierde pero todos matan Y aquí lo dije cuando salió el tema La guerra es un terrible Santiago Carrillo hizo una aportación fundamental a la democracia Tiene derecho a tener un pasado Tenía derecho a tener un presente Y tenía derecho a que se le reconociera lo que hizo Se le echara en cara lo que hizo en su momento Y se le reconociera Estamos fuera ya, estamos fuera de este bloque Pero... Yo quería contestarte Sí, sí, pero es que tiene que ser No, no, no Muy rápido, muy rápido Mario, de verdad O sea, lo ha dicho antes, había que leer, ¿no? Por si empezamos a leer la página negra O la página de sucesos del año 36 Antes del 36 O hasta el año 42 En el que efectivamente Hubo fusilamientos Y a gente se le metía en la cárcel Y luego se le fusilaba y demás Por los dos bandos Entonces eso es lo que... Una guerra es detestable Que ahí coincido con todos Eso es detestable Yo siempre he pensado Siempre he pensado A lo mejor me tachan de algo de loco, ¿no? Pero siempre he pensado Que la guerra civil española Fue un ajuste de cuentas Un ajuste de cuentas Ocurría mucho en los pueblos Lo sabéis Sabéis a lo que me refiero Sí, sí, sí Me llevo mal con este Y se aprovechaba Las microguerras Las microguerras De dos, dos, dos Vamos a seguir hablando de la ley de memoria histórica No, de la ley de memoria histórica No, de la ley de memoria histórica No, de la ley de memoria histórica Y voy a dejar Nada, una última reflexión muy breve Para terminar Sobre la ley de memoria histórica a los cinco Bueno, yo creo que el gobierno Lo que preguntabas antes para terminar Que si la sociedad estaba dividida Con respecto a la ley de memoria histórica Yo creo que el PSOE Se está viendo arrastrado Arrastrado A hacer cosas que no Ni comparte Ni lo ha pensado nunca Y por eso se mete en los jardines que se mete ¿Por qué? Pues simplemente Por continuar en el poder En el poder a nivel nacional En el poder a nivel regional En el poder a nivel municipal Y son los radicales de izquierda Con los que se acuestan Los que le llevan A todos estos líos Ahora le contesto A no mirar Al presente y al futuro Sino mirar Al pasado La ley de memoria histórica ¿Nos metemos o lo dejamos para ahora? No, es bueno Pues ya hemos terminado Estaba... Si quiero... La ley de memoria histórica Nos anunció el gobierno Del señor Sánchez En julio Una reforma integral La verdad La modificación Del artículo 510 Del código penal Que todos estamos de acuerdo Pero hay que condenar Todos los radicalismos Todos Y yo os voy a hacer Os voy a poner simplemente un ejemplo Vamos a ilegalizar A los clubes de fútbol Vamos a ilegalizarlos Porque tienen radicales Bueno, van desapareciendo Sí, afortunadamente ¿Y los clubes los persiguen? Déjame un momento Termina... Sí, sí Pero no es el club Son unos seguidores de ese club Que son... Yo me he atrevido a decir Anormales ¿Vale? Porque se quedan para matarse ¿Verdad? Hay que perseguir a esos radicales No al club Pepe, pepe Digo yo Es que necesito... Es que me están pidiendo Que no tienen nada que ver Vamos a ver La ley de memoria histórica Yo la he introducido He hecho varias preguntas Sí, sí, sí Pero nos hemos ido por Venezuela Y por otras muchas cosas De todas formas Pilar Por favor, diez segundos Para cada uno Resumiendo Bajo mi criterio Es imprescindible la ley de memoria histórica Es imprescindible Porque no hay presente Ni hay futuro Sin tener un conocimiento pleno del pasado Y es imprescindible Que de una vez por todas Este país asuma lo que sucedió Para poder mirar el futuro Sin ningún tipo de traumas Y las exaltaciones Desde luego No son buenas Ni de un lado ni de otro Pero tampoco del bando fascista Que es lo que estamos ahora Digamos, viendo De forma más exagerada Antonio Vamos a ver Si los protagonistas de la transición Que tenían muy reciente El paso de un régimen Hicieron un esfuerzo ¿Cómo no se va a poder hacer ahora? En este momento Yo creo que Con gente alejada Muchos años De ese conflicto Yo creo que Con más razón y motivo Un esfuerzo Mario Lo decían ayer en Talavera La memoria histórica Tiene que ser la gastolina del futuro Porque recuperamos Muchas de las cosas Que tenemos que trabajar Y simplemente cerrar Diciéndole a Gamarra Que no estamos anclados en el pasado Por eso estamos intentando sacar un presupuesto Que ayude a la gente 900 euros al mes Y otro tipo de cosas Esa es la izquierda radica del PP Yo creo que No estamos divididos La ley de memoria histórica Se aprobó por unanimidad Y después El Partido Popular Tuvo 182 diputados Me confundo Un periodo de mayoría absoluta Como ningún partido ha tenido Y no le tocó una coma Lo cual quiere decir Que la ley de memoria histórica No nos divide Si nos divide Nos divide Como en otras tantas leyes El destino De fondos Para hacer Esas exhumaciones Esas investigaciones Y lo que hay que hacer Que yo creo que deben hacerse Y el destino próximo Después de la publicidad Que ya estamos Fuera de este bloque Que nuestro realizador Ricardo Barreda Ya me va a echar la bronca Ahora Es la huelga de jueces Y fiscales Que tuvo lugar ayer El tema de la memoria histórica Da para muchos programas Porque Incluso En localidades como Toledo Donde nos encontramos Bueno pues también Se ha cumplido Cambiando nombres de calle Lo hemos tratado Y yo creo que lo volveremos A tratar algún Algún que otro día más Aquí en el Braserillo Braserillo Que bueno Regresa enseguida Después de la publicidad Los jueces y fiscales españoles Ayer lunes 19 de noviembre Se pusieron en huelga Pidiendo una absoluta Separación de poderes Un consejo general Del poder judicial Que sea independiente Y lo más importante Para los ciudadanos Para ustedes Que tienen que echar mano De la justicia Alguna vez Que esta sea digna Universal Y que esté al servicio De la sociedad Con garantías Con más medios materiales Y humanos Que son los que exigen Que exigían anoche Y ayer tarde Los jueces y fiscales Que ayer secundaron Como decía esta huelga En Castilla-La Mancha Por quedarnos con el dato Más cercano De los 118 jueces De la región 112 fueron a esa huelga Que catalogan ya De un rotundo éxito Y hablando de jueces Fiscales y nombramientos Lo que se suponía Un acuerdo De los dos grandes partidos Partido Popular Y Partido Socialista Para elegir al poder judicial Eligiendo No solo a los 20 vocales Sino también al presidente Del tribunal Supremo Pues que no va a ser No va a ser así Porque la noticia Se producía Ayer lunes El magistrado Manuel Marchena El elegido Les daba pues Un zasca A través de un comunicado Renunciaba A presidir Ese tribunal supremo En el comunicado El magistrado afirmaba Que jamás Había concebido El ejercicio De la función jurisdiccional Como un instrumento Al servicio De una u otra Opción política Pues La ley Es la que está Encima de la mesa Pero la ley Está en huelga Ayer precisamente Voy a empezar Por la abogada Se ha secundado Bastante Esta huelga Por cierto Miles de funcionarios También de justicia Protestaron También por la reforma Que abre la puerta A los traslados Forzosos Pero jueces y fiscales A raíz de lo que pasó Con Marchena Que Marchena Ahora se va Dijeron No La independencia Tiene que estar intacta Que es lo más importante Aquí nos jugamos Más de lo que Más de lo que parece Parece también raro Pero las cuatro asociaciones De jueces y fiscales Han hecho las mismas propuestas Es decir Están todas a una Todas a una también En la que también Se encontraba La ahora ministra Recordemos que estaba A pie de manifestación Y esto Llama muchísimo la atención A mí por lo menos Me llama mucho la atención ¿Qué paso es el que se da? Tan grande Que hoy Estás defendiendo en la calle Lo que cuando tienes La posibilidad De hacer los cambios normativos O los cambios Para tus propios compañeros De pronto desaparecen Ya no es importante Déjame que diga Que fue la huelga de mayo Donde Dolores Delgado Fue una de las fiscales Que apoyó esa huelga Contra Rafael Catalán Sí, totalmente Sí, sí Por eso llama todavía más la atención Que hoy en día Ahora aquí lo tienes Estabas protestando Venga Ahora es el momento De que hagas esos cambios Pues efectivamente Se fue a Estrasburgo Exactamente Efectivamente No los están haciendo Y la huelga aquí en Toledo Desde luego Fue secundada Prácticamente por el 95% De los magistrados Que se encontraban en salas Los fiscales exactamente igual Y por desgracia Lo que nos estamos cargando Es el Estado de Derecho Y ese es el mayor problema Con lo que ha sucedido Y en esto ahora voy a dar Al Partido Popular Y voy a darle Yo creo que con razón Lo que sale a la prensa Respecto de los Whatsapp Del portavoz del Senado Del Partido Popular Clama al cielo O sea, ese señor En el mismo momento Debió de coger un hoyo Y meter la cabeza Y esconderse Es que no tiene nombre ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Bueno, lo que dijo es Que quería tener Quería tener Al mando En la sala segunda Del Tribunal Supremo Vamos Si el señor Marchena No renuncia Es que no le deja otra opción O sea, es que en realidad No le ha dejado otra vía Es de vergüenza Nos estamos cargando El Estado Democrático De Derecho No podemos olvidarnos Que el Poder Judicial Es un poder Que debería de ser Independiente Inamovible Responsable Y sometido únicamente A la ley Y al derecho Vamos al debate Primero social Amarra Luego contesta Si quiere el debate político ¿Qué pedían? En que estaban centradas Las reivindicaciones Mira Pues hombre Que lo digo yo Y ahora tú apuntas Independencia Como dice Pilar Barroso Autonomía Pero algo muy importante Reivindicaciones laborales Como salarios Permisos Medios materiales Medios humanos Los juzgados en España Están totalmente saturados Los legajos Se están pudriendo Vamos Lo que ha llevado a la huelga Es una situación insostenible De las De las carreras judiciales Y fiscales Evidentemente Sus reivindicaciones Yo creo que son más que justas Todos sabemos Que los juzgados Están saturados Y no dan abasto Y piden Mayores medios Tanto humanos Materiales Como materiales Así como la actualización De Sus sueldos Porque reivindican Que durante la crisis Pues se congelaron Pues como cualquier colectivo ¿Verdad? Ha sido secundada Por Prácticamente Por el 61% A nivel De Castilla-La Mancha Y Las cuatro asociaciones Convocantes Coinciden En que a nivel nacional También Ha sido así El 61% ¿Verdad? Bastante Más secundada Que cuando la ministra Dolores Delgado Se manifestaba Apoyando a sus compañeros Y ahora Les contesta No solamente Yéndose a Bruselas Sino Publicando un Twitter ¿Verdad? Con una Con una cantante Con Luz Casal En concreto Me parece Un poco feo Un poco feo Pero bueno Yo creo que Desde que el señor Sánchez Está en el gobierno Ha tratado de influir Más De lo No solamente más Sino que ha tratado de influir Sobre Sobre El poder judicial No tenemos más que ver Las declaraciones Que hacía Cuando Era Pedro Sánchez Por ejemplo Lo de Rebelión Sí Rebelión Ahora que soy presidente No Eso es una manera De tratar De influir Sobre El poder judicial Y la ministra También Ha tratado De defender Al presidente Del gobierno Y justificarle ¿Verdad? Por esas declaraciones Que hace Directamente A los jueces Pero bueno Centrándonos en En el magistrado Marchena Yo creo que Ha hecho Más que bien Ha hecho más que bien Yo creo que Que también haría Haría lo Lo mismo El que el gobierno Filtre Su nombre El nombre De la persona Que va a presidir A los magistrados Españoles Y al Consejo General Del Poder Judicial ¿Verdad? Antes Antes De elegir A los vocales Es Una irresponsabilidad Institucional Y nosotros Desde luego No estamos dispuestos A pasar por ahí Y rompemos automáticamente Desde Desde ayer mismo Desde ayer mismo Las negociaciones Con el Partido Socialista Por irresponsables Por irresponsables Había roto El tema De Cosido Es una persona Que ya Que ya El presidente Del Partido Popular Le ha desautorizado Y le ha dicho Que esas cosas No están nada bien Y así lo ha dicho Pablo Casado Y ha dicho también Y ha dicho también Que son los jueces Los que tienen que elegir A su presidente Son Dentro de Por eso ayer se manifestaron Mira La huelga No, no Se manifestaron por otra cosa No, no Yo creo Perdón, perdón Ah, no lo he subido No, no Oéis lo que queréis No, no Mira La filtración Pepe Tiene que hablar más gente Por favor No, perdona La filtración del nombre De Del nombre De 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 Delgado No, no Vamos a ver Yo creo Que lo explica muy bien En el sumario Pepe ¿Quién ha filtrado ese nombre? El gobierno El gobierno de España Ha filtrado el nombre Del señor Marchena El gobierno de España La ministra Más Oscura Del gobierno Pepe De España La más oscura La más oscura Y la más manchada Políticamente Y económicamente Perdón Los jueces y los fiscales Ayer en la huelga Sobre todo Todas las declaraciones Estaban basadas Sobre todo En En querer demostrar A la sociedad En la calle En esta huelga Mario La separación de poderes Que debe de existir La separación de poderes Y realmente Que la carrera judicial Sea independiente Si llegan Si llegan Hasta ese paso De decir Vamos a decir a la gente Que nosotros No No somos Que queremos ser independientes Y que la justicia Tiene que ser Digna y autónoma Esto quiere ya decir mucho Por cierto Que también Han amenazado Con una huelga general Creo que dos huelgas En España Graves Serían la de médicos Y la de los jueces Es que es una absoluta barbaridad Paralizarían en todo el país Es una verdadera barbaridad Jesús A mi me parece Maravilloso Porque dentro de la judicatura Dentro del sector judicial Hay auténticos profesionales Auténticas profesionales Que se están dando cuenta Del descrédito En el que está entrando El sistema Y que han decidido Dar un paso adelante Y decir Oigan señores No todos Somos igual Entonces esta huelga de ayer Pues me parece Un ejemplo De salud democrática Pues ejemplar Pero es que es muy importante Que hayan hecho esto Porque es que La política A día de hoy Está en un descrédito Muy peligroso Es que ya no es Lo que ha ocurrido Con el señor Con el señor Marchena Es que venimos Del jaleo de las hipotecas Es que no se nos olvide Que este poder judicial Que es el que ahora mismo Han pasteleado los ausentes Es decir El Partido Socialista Y el Partido Popular Es el que viene a sustituir Al que ha Desautorizado Asimismo La sentencia Que le daba la razón A los clientes En contra de los bancos Es que ese poder judicial Ha atendido A una llamadita De alguien que le ha dicho Oye no te pases de frenada Con los bancos Reculó Se autodesautorizó Lo han disuelto Y ahora nos hemos dado cuenta Que ese poder judicial Que ha sido desautorizado El presidente lo conocemos Antes de nombrar A los vocales Que son los que tienen que nombrar Al presidente Servirá la huelga La protesta va a servir entonces Y hay enlazo Que es con lo que he empezado Es que esa huelga Es la de los profesionales De base La de los jueces De juzgados De primera instancia La de los jueces De pueblo La de los jueces De más sitio grande Los que garantizan Los que trabajan Los que se remangan Y los que no tienen medios Los que se están dando cuenta Oye que se están riendo De nosotros Y que la gente Nos toma por el pito del sereno Y se están tomando Por el pito del sereno Y yo no sé qué película Los acaba de contar El señor Gamarra Porque fueron ellos Y el Partido Socialista Los que habían pactado Al juez Y mira Y cierro con esto Porque me parece Especialmente peligroso Es que este señor El señor Marchena Que nadie olvida Ni nadie se ha escapado Que es del agrado Del Partido Popular Porque cedieron La mayoría del pleno Por elegir ellos al presidente Este señor Ahora se tiene que volver A seguir con sus asuntos De Cataluña Con el proceso Que eso pues bien Pero es que ahora Todo el mundo sabemos Que este señor es el PP O que está designado por el PP O que tiene la simpatía Desde el PP ¿Dónde está la independencia Del poder judicial? A lo que voy Es a que es muy peligroso Señalar y marcar jueces Es muy peligroso Porque los desautorizamos Los políticos aquí Tienen que elevar la mira Y dejar este mercadeo De cromos con los jueces Que nos perjudica a todas Antonio Yo creo que Como imagen Cuando la ciudadanía Ve que los jueces Y fiscales Se manifiestan Y van a la huelga Con todo mi respeto Como en cualquier fábrica Y demás Algo grave está ocurriendo aquí Y que un designado Dice Marchena Que no quiere saber nada Que se va Sin que ello signifique Una desigualdad Pero yo creo que Como imagen de un país Yo creo que eso es Bastante preocupante Además hay dos cuestiones Desde el punto de vista Distinta Una que es un mal endémico O sea yo he informado A lo largo de treinta y tantos años De periodista De la falta de medios Secular que tiene La justicia en este país Yo no sé si es por aquello De que utilizan Los abogados Las togas y demás Los manguitos Que el tema de la informatización Yo creo que es La instancia Peor dotada Del Estado español No está digitalizado Entonces bueno Eso es una cuestión Ya secular Y que desgraciadamente Veo y comprobamos Que no se soluciona Y luego está La otra vertiente Ya como digamos Que tiene que ver Más con el Estado La configuración Del Estado Que es el poder judicial Yo creo que en este caso Los reveses Que está sufriendo En las últimas semanas En fin Son bastante preocupantes Lo decía Mario El tema de las hipotecas La digamos El mandato Que hace el gobierno Para que la abogacía Del Estado En el caso catalán Indique Alguna indicación concreta En lo que pide A los que están encarcelados Es decir Hay cuestiones Que ponen en tela de juicio La división de poderes Real En este país Con lo cual Yo creo que es un asunto Bastante grave Y ya El remate Ha sido lo de hoy En fin La elección Que es legal La elección Es legal Según la generación anterior Habría que volver A una que había Antes del 85 Para que en fin Esa independencia Fuera real Eso lo que ha propuesto El presidente del partido Una huelga como esta Lo que da a entender Es que Tenemos la justicia Que los ciudadanos No nos merecemos O sea Cuidado Están diciendo Retribuciones dignas Claro Tú tienes que pagar A un juez A un fiscal En condiciones A un profesional Plazos máximos De investigación Que no se cumplen Que es que no hay Plazos máximos De investigación Fíjate Derechos de permisos Y licencias Creación de plazas E incremento Del número de jueces Y fiscales Condiciones laborales Dignas para los que Acaban de acceder En las carreras O sea Yo creo que son Poderosas razones Y que no es la justicia Que un país Como España Creo que Que se merece Por cierto A mí me preguntó Una vez Alguien muy pequeñito Muy pequeñito Me dijo Cuando oía las noticias El juez Lleva la causa Y lleva la causa Y lleva la causa Y lleva esta causa Y dice Papá Solo hay un juez En España Qué curioso Qué pregunta más Bueno Es que habría que discutir Incluso la función De la audiencia nacional Que también se discute Que se creó Como un tribunal Específico Para un tipo de delitos Y luego se incrementó En delitos monetarios Y delitos políticos Y a lo mejor Tampoco era necesario A mí hay dos cosas Que me preocupan De esto Primero Lo acabas de decir Piden un salario digno Yo no sé Lo que están ganando Yo no sé Si lo que ganan Es un salario digno No es un salario digno Porque por principio Todo funcionario español Pide un salario digno Y todo funcionario español Te dice Que ganan un poco Y cuando el resto De los que no son funcionarios Ven lo que gana Un funcionario Y digo Coño Yo me apunto Yo me apunto No lo sé Si es un salario No sé Evidentemente Una justicia Tiene que estar Muy bien pagada Yo sería Particular de que Los jueces Ganaran muchísimo dinero Pero eso sí Al que le pillen En un renuncio En proporción A lo que gana En proporción El castigo Eso sí que sería Una justicia Independiente Jueces Que no tuvieran Problemas económicos Realmente para desarrollar Una vida profesional Digna Pero que tuvieran Muy claro Que por ejemplo Al que Al que El tribunal superior De su región Le tumba 25 sentencias Al mes Porque las hace A lo me cago en la Ese Tú pagarías Más que a un juez Que a un futbolista Más a un juez Que a un futbolista Sí Yo creo que sí Y a un cirujano Que salva vidas También También Pues eso no se discute Pero un cirujano No No opina Sobre si me salva La vida o no Es decir Lo intenta Y si puede curarme Salva Y le pueden faltar medios Pero un juez A eso sí que había que pagar Pues yo le exijo Que opine Con formación Independiente Y eso Solo se garantiza Lo primero que quiero decir Es Que no puedo dejar De decirlo Porque efectivamente Como habéis dicho Soy abogada Los abogados De oficio Que formamos También parte De este plantel Llevamos sin cobrar Desde el mes de junio También nos manifestaste La semana pasada Tuvimos Tuvimos Un tiempo De huelga Y seguramente Volvamos Porque la ministra Dijo que nos iba a pagar Antes del día 22 Y vemos que No va a pagar Y no lo de los traslados forzosos Lo de los traslados forzosos Etcétera Pero aquí La cuestión principal Que yo quiero poner de manifiesto Es que el único partido Que en este momento Ha dicho Que dejemos de hacer Con el pastel Lo que nos dé la gana Es el partido de ciudadanos Albert Rivera Es el único que ha dicho Basta al partido socialista Y al partido popular De hacer un manejo De la justicia Como lo estáis haciendo Porque os estáis cargando Ya no la institución Sino el poder del estado La importancia De que efectivamente Esos tres poderes De los que hablaba Antonio Legislativo Ejecutivo Y judicial Tengan su peso El que tienen que tener Para contrarrestar Efectivamente Esas manipulaciones Que luego Desde la política Por desgracia Se emponzoña todo Y al final Se denota Se denosta Una labor tan importante Como es la de la justicia Pepe Brevedad por favor A todos Yo me centro En lo que ha mantenido Y ha comunicado hoy El mismo Pablo Casado Presidente del partido popular Nosotros hemos actuado Conforme a la ley actual Hemos entablado Conversaciones Y negociaciones Con el partido socialista El partido socialista El gobierno de España Es el que ha filtrado El nombre De este magistrado Entonces Yo creo que La independencia Del poder Judicial Es fundamental Yo creo que Eso nadie Lo discute Vale Volvamos a la ley De antes Pues no toquéis Si es tan imprescindible Que sea independiente Hablo como política Y hablo como abogada Como abogada Porque ya veremos A ver Ciudadanos El único partido Que ha dicho Así Hoy en día Podría decirlo En cambio no lo dice Y no lo dice Porque Que cree la independencia De una institución De un poder Del estado Nosotros Evidentemente Mantenemos La elección de poderes Pepe No la mantienen Si la maturera No harían loco Nosotros no hemos ido Contra la ley Escúchame una cosa No, no, no Pepe Pepe Escúchame una cosa Pero no curramos el bulto Hoy no está el PSOE Aquí para contestar Estamos centrando El debate En falta material Faltan medios Faltan Nadie lo discute Como en otros colectivos La independencia Como en otros colectivos ¿Qué hacemos? El salario Pepe Pero es que Es curioso Es que esta huelga Se la ha hecho a Catalá Anterior ministro del Partido Popular Por cierto Diputado por Toledo Sí No Por Cuenca Por Cuenca Perdón Pero por Castilla-La Mancha Y se la ha hecho ahora Al Partido Socialista Esto está fallando Porque evidentemente Ni Pepe ni PSOE Están dando una respuesta Pues hombre Tendremos que poner No me hables de la independencia Eso ya lo tengo Desde hace 7 años Tendremos que ponernos las pilas Llevan Sí Desde hace 7 años Llevan siquiera No, pero si las declaraciones Vamos a ver Las declaraciones de los mismos magistrados Están diciendo que llevan así Desde hace más de 30 años Exactamente Bueno, llevan 7 años No, no, no Llevan 7 años Magistrados Ahora lo que hay que preguntarse ¿Por qué por ejemplo Un juez de aquí de Toledo No puede cogerse Con normalidad Su derecho de paternidad Como cualquier otro trabajador Y en cambio Se las ven y se las desean Porque no hay medio Lo que es una lástima Que la ministra Para un acuerdo Estoy aquí Y no se vaya a Bruselas Para un acuerdo Que llegan Pepe y PSOE Fíjate Lo que ha durado Qué lástima Y además llega un acuerdo Cuando Pedro Sánchez Dijo que no hablaba A Pablo Casado Ya no te hablo Es que son muy torpe Lo del WhatsApp Y además cuando decimos Falta de O sea Reclamamos independencia Del Poder Judicial Independencia De los políticos ¿Entiendes? Porque cuando un juez Tiene que jugar A una persona Común Desconocida Anónima No reclamamos Cuando decimos eso Hay que darse cuenta Que es independencia Del Poder Político Cuando se juzga Un político No cuando se juzga Una persona Una base de la democracia De la división de poderes Yo lo que creo Es que es una vergüenza Lo que ha sucedido Con el señor Marchén Es una vergüenza Mayúscula Que entre Partido Popular Y Partido Socialista Estén repartiéndose Los cromos de esta manera A mí me da vergüenza ajena Y además Me resulta extremadamente Preocupante Que haya tenido que ser Por el fallo De ese WhatsApp Del que estamos hablando Que haya saltado Toda la instalación Un segundo Que haya tenido que saltar Toda la instalación Por este problema Yo me pregunto ¿Cuántas vergüenzas De esas que esta gente Que este partido Es que el Partido Socialista Partido Popular Llevan a cabo No nos enteraremos El problema Es que como lo tienen Todo patrimonializado Ya se creen Que son los amos Del cortijo A veces actúan Con tanta despreocupación Que se les va a las manos En el WhatsApp Ese es el problema De lo que está ocurriendo En este país Esta democracia No tiene una separación De poderes Y cada vez que escucho Al señor Gamarra Que lo ha dicho 27 veces Separación de poderes Es para llevarse Las manos a la cabeza Que han intentado Colocar al juez Que presida el Tribunal Supremo Y que eso lo tienen Que hacer los jocales Y no estaban ni nombrados Señor Gamarra Ni nombrados Y va la ministra Y lo filtra Bueno La renuncia de Marchesa Llegó justo después Llegó justo después En la que el diario El Español Difundieron los mensajes Del senador popular Ignacio Cossido Anterior jefe Director general De la policía En el que explicaba Que el acuerdo Les era favorable En el balance de fuerzas Y afirmaba Que con la elección De este señor De Marchena Pues el Partido Popular Lo decía en un mensaje Que controlaba La sala penal del Supremo Por la puerta de atrás De todas formas El anticipado públicamente Que se iba antes Pero bueno Coincidió Esa renuncia en ese momento A mi lo que me encanta Es la indignación Del Partido Popular No por como se haya hecho Porque lo importante No es que a Marchena Lo hayan filtrado Es que se negoció Y el Partido Popular No puede negar Que hizo una negociación Cuando el gobierno filtra Que Marchena Va a ser el presidente El Partido Popular El Partido Popular No dice Le dice Estás tonto Pero no dice Que vergüenza Esto es un desastre No entramos en el juego Dice Sí, sí Sí, sí Por supuesto Entonces el problema Del escándalo No es lo que se ha hecho Sino que les han pillado En el carrito del helado Y que ha quedado dispuesto Lo que todos sabíamos Que pasaba Pero amigo Pablo Iglesias Se suma a la fiesta Y intenta meter Dos jueces y tres jueces Es decir No, no Esa es la realidad El único partido Ha sido Ciudadanos Esa es la verdad Se suma Pablo no se suma a la fiesta Había que pedirle Las cuentas Porque A los vocales Los nombra el Congreso Al presidente Los nombra los vocales Que el Congreso Elija vocales Es responsabilidad Pero entonces Pero es cierto Pero es que Es una responsabilidad Del Congreso A ti te parece bien Que los partidos Negocien los vocales La ley Es el problema Es el problema Si el problema Es que los vocales Quieren que elegir Los presidentes Sí, sí Que hay que arreglar la ley Estamos de acuerdo Pero cuando tú negocias Los vocales Negocias cosas como esa Pero vamos a ver Ese es el problema La ley tiene un problema Estamos de acuerdo Coincidimos todos Hay que cambiar la ley Pero es el Congreso Quiere elijar los vocales Y que por cierto Este jueves que viene Es pasado mañana Cuando lo van a elegir Y sin embargo El presidente Que ni ha sido denominado Ya ha dimitido Sí, yo creo que Le están alabando Pero yo creo que ha tardado En dimitir Yo creo que El mismo día Que Moncloa dice Este va a ser el presidente El presidente El presidente Tiene que haber dimitido Y el otro La cabrera Tiene que salir De los 20 Y ahora que va a pasar Pilar Otra vez Ahora lo que va a pasar Es que si tienen Un poquito de dignidad Todos los partidos Que han roto Bueno pues como han roto Me parece perfecto Que empiecen Que empiecen con el principio De mérito y capacidad Y que sean Que sean como mínimo Asesorados Como la ley No la van a cambiar Porque no les interesa Cambiarla Que permitan a los jueces Y magistrados De este país Tomar de una vez Por todas Las riendas De quien decide Sobre la justicia De este país Has dicho una noticia Los abogados De oficio Estamos sin cobrar Pero es que esto Es una denuncia También que se extiende Bueno Tenemos honorarios Del año 2005 Porque los abogados Del turno de oficio Nos dejamos la piel Todos los días En los juzgados Tenemos unos salarios De miseria Pero es que además Esta señora Debe de pensar Que no tenemos Que pagar la luz El coche Etcétera Y llevamos sin cobrar Desde el mes Exacto Y cuando muchos abogados Que bueno No hay tampoco Mucho trabajo Por así decirlo Han tenido que Más o menos Apuntarse a los turnos De oficio Bueno Y en días Que de hecho Es obligatorio El turno de oficio Pero además Es que no está ni remunerado De verdad O sea Si tuviéramos que echar El cálculo De las horas Que nos tiramos En los juzgados Fíjate Antonio Que esa es otra garantía Universal Que tienen los ciudadanos Que son los abogados De oficio Sí, sí De una persona Que no cobra Y con qué garantía Lo hace Por su dignidad Y por su profesionalidad Es que además Es un servicio básico Igual que hablamos De la educación Y de la sanidad Los servicios sociales También la atención Es un problema Que tenga una familia Una persona determinada Con la justicia Es que eso sí que te amarga La vida Pero totalmente Como ha dicho Camarra Pedro y Pablo Como los picapitras También Pedro y Pablo Discutían mucho El canijo Era Pablo El chiquitito Y Pablo Y Pedro Era Si me discutía Luego siempre Habéis roto La hemos roto Hemos roto La carrera La mujer Se hagan Hay que arreglarlo El bien de la ciudad De la ciudadanía Vilma Vamos a ver Cuando un gobierno Actúa tan irresponsablemente Con Con Una institución Como es La de los magistrados Evidentemente No se puede ir a ningún lado Con este gobierno Pues hay que solucionarlo Hay que solucionarlo Lo terrible A ti no te parece mal Que se haya pactado El nombre del presidente Lo que te parece mal Es que se haya filtrado Vamos a ver Eso me parece un poco cínico A mí lo que me parece durísimo Es el mensaje del whatsapp El mensaje del whatsapp De verdad es durísimo No somos conscientes Como se ha hecho siempre Te parece No, no, no Yo no he dicho eso Mario Lo has dicho tú Entonces te parece bien o mal Lo has dicho tú Te parece bien o mal Si es que me sumo lo que he dicho Te estoy diciendo Que se ha sabido A través del gobierno de España Pero te parece bien Que lo hayáis hecho Vamos a ver ¿Quién está gobernando en España? El PP Pero el que lo ha pactado con vosotros El PP está gobernando en España ¿Te parece bien o no? Pero además para qué Para llevar el gobierno de España ¿No te parece bien o no? ¿No te parece bien que lo ha pactado con vosotros? Sí, pero ya se sabía ¿Os sorprende que haya sido pactado? Es que es algo notorio Se pactaron Antonio Vosotros No causas una avería A un gobierno que ha hecho eso ¿Qué me estás contando? ¿Qué me estás contando? Pero que el pacto era evidente El señor El señor Pablo Iglesias Como cuando Muñoz Grande Decía a sus generales Ser castos y si no ser cautos La mujer de César Señor Sánchez Que no pasa nada Pepe Que os han peado Le quito el poder A ver A ver Esta pica para Bueno Vamos al último tramo Del braserillo en esta noche Dedicamos siempre a los partidos El señor El Partido Popular Cuando está en horas bajas Y cuando está Ciudadanos En horas también bajas Y el PSOE también Ahora Podemos Estar en horas calientes Porque las primeras De Podemos en Castilla y la Mancha Para elegir Al próximo candidato Del partido Morado De tu partido A la presidencia De la Junta de Comunidades De Castilla y la Mancha Pues no Digamos que es una balsa de aceite Entonces vamos a analizar Esa situación de Podemos En este tiempo Ya saben que dedicamos A los partidos políticos También Concretamente A los que tienen representación En Castilla y la Mancha En las cortes de Castilla y la Mancha Y esta semana Pues hablamos de Podemos En la región Que como decía al comienzo Parece que tienen Un braserillo Como este Porque Bueno El debate está muy Muy encendido A la vuelta De la publicidad Recta final Del programa De esta semana Del braserillo Habíamos dicho Que el debate interno En Podemos Castilla y la Mancha Está muy caliente Existe ya un enfrentamiento Entre esas dos personas Que ahí estaban sentadas En imágenes de archivo Entre José García Molina Y David Llorente Un enfrentamiento Que trasciende ya A la opinión pública Por el Como decimos Pues por eso Por las disputas Sin fisuras Que tiene David Llorente Una de las corrientes Que se postula A dirigir el partido En la región Y de José García Molina Digamos la corriente Oficial De Podemos Del partido De Pablo Iglesias Lo último Pues que Llorente En el debate celebrado El pasado domingo Entre los dos Y la tercera aspirante A ese puesto De la Secretaría General Gema Heras Juaristi Lo diré Decía que Llorente Sigue acusando A José García Molina De comerse De tragarse Muchos sapos Siendo socio Del gobierno De García Pagé Y de que es un error Mayúsculo Continuar ahí Permanecer apoyando Al gobierno De Castilla-La Mancha Es decir Que no quiere Que se apoye Desde Podemos A García Pagé Y lo último La petición Esta misma mañana De nueve integrantes Del Consejo Ciudadano De Podemos-Castilla-La Mancha Que piden la dimisión De la secretaria De organización María Díaz Por la que aprecian Por lo que aprecian Es Este grupo De nueve Componentes De la lista Bueno, de la lista De los compromisarios Una lista Muy extensa De irregularidades Que protagoniza María Díaz Bueno, tenemos Muchos titulares Mario de la Osa Que aparecen En los medios De comunicación Podemos-Castilla-La Mancha La andalagresca Entre denuncias y golpes Bajos Molina Alardea Del efecto Podemos-Castilla-La Mancha Y Llorente Pregunta Que hasta cuándo Se van a estar Tragando sapos Por ejemplo Que el diario Puntoes Refleja hoy Que nueve integrantes Del Consejo Ciudadano De Podemos Piden la dimisión De María Díaz Como secretaria De la organización ¿Qué está pasando? ¿El debate normal De un partido? Lo que sí que resulta Viente es que Nunca le hemos gustado A los medios Eso sí que Siempre lo llevamos Viendo desde que Empezó en Podemos Y por eso saca Los titulares No, no, no El único titular Que he visto más profesional Es el del diario Puntoes Pero cuando estamos hablando De el resto de medios Si me permites Por favor Evidentemente Estamos en un proceso De primarias interno En el que están saliendo A la luz Debates Que hasta aquí Estaban un poco más A la interna Y que ahora mismo Bueno En aras de la transparencia Nosotros organizamos debates Para las primarias Y los hacemos públicos E invitamos a los medios Si no hiciéramos esto Esos titulares no existirían Por lo tanto Que estos titulares existan También dice algo bueno Es que hay una transparencia Que aunque nos reste En algún momento Preferimos tener Pero no te gusta Dicho esto No me gusta Porque yo estuve en ese debate Y sí que es verdad Que vi al compañero David Excederse en algunos términos Que no comparto Que no comparto Porque David El compañero David Llorente Hablaba De que estamos tragándonos Sapos en el gobierno Cuando estamos en el gobierno Porque los inscritos Y las inscritas De Podemos Castilla-La Mancha En una inmensa mayoría Así lo solicitaron A través de De nuestras asambleas Por lo tanto Yo creo que Sapos o no sapos Más aventurado Con más o menos éxitos Con el gobierno de Paje Estamos haciendo Lo que las inscritas Y los inscritos Nos han pedido Yo tengo un gran respeto Con nuestras bases Tengo un gran respeto Con nuestras primarias Y con nuestras decisiones Y ese elevar el tono En contra de la decisión De los partidarios No lo comparto Máxime de un compañero Que cuando ha desempeñado Su labor de portavoz En las cortes Pues ha hecho Un trabajo Un trabajo encomiable Y ha contribuido A este trabajo Que no nos olviden Son dos diputados Por lo tanto Mi agradecimiento eterno A esa labor en las cortes Pero creo Que por un poco Mover el debate De donde debería estar No fue afortunado Esa crítica De tragarse un sapo Cuando lo que hacemos Es cumplir el mandato De las bases Pero entonces No es culpa De los medios de comunicación Mario de la Osa Es culpa de este señor Que ha creado ese título Yo no le he dicho que sea Culpa de los medios de comunicación No le he dicho que no le gustamos A los medios de comunicación No he dicho que sea culpa de ellos No he dicho que sea culpa de ellos Pero sacar titulares De vuestras No, pero hay una diferencia De vuestro debate interno Hay una diferencia Evidentemente Que cada medio diga Lo que quiera Se llama libertad de expresión Si eso me parece bien Pero evidentemente Hay una diferencia ¿Quién es Laura Lorri? Es compañera concejala De Branca de Tajuña En Guadalajara A la que por cierto Tengo bastante precios Textualmente Esto no es ningún titular Como consejera ciudadana De Podemos Castiela Mancha He pedido la dimisión De María Díaz Secretaria de organización De Podemos Castiela Mancha Una dimisión Que perfectamente Podría haber hecho extensible A nuestro secretario general José García Molina Y a todo el consejo De coordinación De Podemos Castiela Mancha Por si no fuera Suficientemente grave Lo que refleja La petición de dimisión Ella suma La falta de ética Y de transparencia Al conformar El comité electoral Que debe de velar Por la limpieza Del proceso electoral Y a cuyos miembros Se ha visto obligado A recursar Nuestro diputado A Villorente Que creo que No sé si Ha presentado una querella Incluso Una denuncia Ha presentado una denuncia A los órganos internos Del partido Precisamente porque Tenemos una comisión Que llamamos De garantías democráticas Que tiene que velar Por este tipo de Negligencia manifiesta De María Díaz Que la secretaria De organización Responde con silencio Sistemático Es decir Que exige la dimisión De tu compañera Como secretaria de organización Y su sustitución Por otra persona Por otra consejera O consejero Que disponga De tiempo Capacidad Y de ganas De trabajar necesaria ¿Qué tienes que decir a esto? Conozco a la compañera María Díaz Formo parte del Consejo Ciudadano De Podemos Castilla y La Mancha Y tengo un contacto diario Prácticamente con ella Es una de las personas Que más trabajan Dentro del grupo Por lo tanto Las declaraciones Que hacen los compañeros De que suscriben esa carta Yo no sé exactamente A qué se refieren Pero no se refieren A la realidad Que yo tengo En conocimiento De la compañera María Insisto Que hayan hecho esa denuncia También dice algo bueno De Podemos Porque tenemos el mecanismo Para que la puedan hacer En algún momento Cuando se resuelva la denuncia Conoceremos el dictamen De eso que han hecho Que es un derecho Que ellos tienen como afiliados Que es elevar una denuncia A nuestro órgano de garantías Y pues muy bien que han hecho Que para eso está Si lo que yo digo Es que bueno Publicar eso después En pleno proceso de primarias Pues a nadie se le escapa Que lo que está buscando Es agitar el debate Para desautorizar al adversario A mí Muy honesto No me parece Bueno A ver qué opinan nuestros Contratulios A mí la verdad Es que no me gusta Echar leña al fuego Al vecino No al vecino Sino de los problemas internos De los partidos Yo te voy a decir la verdad Y no te ofendas Mario Yo es que no creo En vuestra Pseudo-democracia interna Porque el mayor dictador Que hay aquí en España Es Pablo Iglesias Y claro Tampoco creo En ese En esas Pseudo-primarias En las que yo En las que yo En las que yo Participe No Sí No Sí No Sí Cuéntale Cuéntale Creo que tenéis Política la doble militar Perdona Perdona No, no Si yo no me afilé Entonces no participaste Voté en las primarias Me escribí Amolite Conciésalo Conciésalo Me escribí Voté Anulé el voto Y me borré O sea que Fíjate en vuestras primarias Que son de risa Con tu DNI Pero bueno No me preocupa esto Telemáticamente Señor Olmedo Lo que me preocupa Es el gobierno De Castilla La Mancha El gobierno socialista Comunista Que tenemos los castellanos manchegos Oye Vosotros sois comunistas O es que no sabéis Lo que sois Sabemos lo que somos Y sabemos lo que es el comunismo Aquí tenemos un gobierno Socialista Comunista El gobierno Del señor García Page Con un vicepresidente Que corriendo Se fue a apoyar A los independentistas catalanes A esos que Quieren romper El orden constitucional Al cual apoyamos Todos los españoles Por no decir Casi todos Eso es lo que me preocupa a mí Los problemas que tengan internos Pues oye Yo sabrán Bueno pero yo quiero pedir una reflexión A todos A Pilar Barroso Desde Ciudadanos Como siempre Nos mantenemos totalmente Asépticos A cualquier proceso Democrático De los partidos Y entendemos que Podemos Estará pasando ahora Su fase Igual que las han pasado todos Y las pasaremos los demás Y total y absoluto Respeto a sus procesos Y como Pilar Barroso Es que ahora está de moda preguntar Al político Y a la persona Pues como persona exactamente igual La verdad Me parece Totalmente democrático Que en cualquier partido Se tengan discrepancias Es verdad que a veces Se extrapolan Porque siempre hay alguien Que quiere más Prevalencia En el turno de palabra Y demás Y tiene algún afán Específico De protagonismo Pero bueno Tendrán que gestionarlo Y espero que lo consiga Vas a ver como Antonio No tiene filtro Que no le tiene No, bueno Yo creo que Todos sabemos que Podemos Es un partido peculiar Subgéneris Yo creo porque además Intencionadamente Quieren serlo así Por aquello de En fin Destacar y ser Tratar de ser diferente Lo que pasa que a veces En esa Diferencia que pretenden Pues se equivocan Yo creo que Fijaros Durante la legislatura Se dio Un pequeño gran calvario Que dos diputados Prácticamente No se hayan hablado Durante una legislatura O sea Tienen dos Y no hay feeling Ahí en esas filas Con lo cual yo creo Es un problema Un problema para Podemos Objetivamente hablando Creo Mario O sea te lo digo Sin acritud Como se suele decir Y luego pues Ahora está en el proceso Este proceso Tan subgéneris También que tiene de elección Que yo espero que Tenga más apoyo Que los locales Porque no me parece Que el balance De personas Que han elegido A los representantes Líderes locales Haya sido En fin Para tirar cohetes ¿No? Además El sistema También que tenéis Un poco contradictorio Teóricamente Es muy ágil Porque es internet Pero luego tardan dos días En saberse las cosas Así que no me parece muy bien Y otra cosa Que me llama la atención Aquí tengo una noticia Nuestra Es que mientras todavía No sabemos Quién va a ser El líder De Podemos Ya hay una negociación Con EUCO Y con Izquierda Unida De los programas Pero quien pilota Esas operaciones Es el líder actual Y si no sale elegido Ya no sé A mí me parece Personalmente Claro, claro, claro Te lo digo como Observador externo Déjale que conteste Sí, sí Muy rápido Y no entiendo A dos minutos Sí, sí Una cosa es El secretario general Que es José García Molina Al que le quedan 18 meses de mandato Y otra cosa es El candidato a las cortes Aquí lo que estamos eligiendo Es el candidato a las cortes Es el órgano político José García Molina El que decide por las confluencias En consulta ciudadana Una cosa Me ha llamado mucho la atención Mario Ahora voy con Semprún Una de las irregularidades Que esta comisión De nueve integrantes De Exactamente De la Son Comisión ciudadana ¿No? Concretamente Si los nueve integrantes Son de la Son del Consejo Ciudadano Consejo Ciudadano Efectivamente Bueno Parece ser que Se incluía dentro De las primarias La aprobación De todas las candidaturas Preinscritas A la Secretaría Secretaría Municipales Pero en 15 municipios En los que se abrió El proceso Solo cuatro cumplían Las condiciones mínimas De cantidad de mujeres De candidaturas Y presencia de mujeres Y añaden que María Díaz No ha fomentado Precisamente algo Que es Algo primordial En vuestro partido Que es la participación De las mujeres También critican eso Pero ese escrito Entiendo que está Esto está Sí, sí, sí Conozco 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 Sé a lo que se refieren Y compartimos Yo comparto El hecho de que Tenemos que feminizarnos Un poco más Tenemos que feminizar Más la política Para atraer más mujeres No obstante Niego la mayor Yo conozco los documentos Y desde el ámbito estatal Nos autorizaron A hacer el proceso Porque tenemos que Seguir hacia adelante Con él Entonces no es verdad Que el proceso Tenga irregularidades Y si así fuera La candidatura de Molina está muy feminizada porque de hecho todas las candidatas son mujeres pero el que manda no, es hombre no, no, un segundo, por favor Jesús es que creo que estamos olvidándonos, polarizando con David y con José que ocurre con Pablo Iglesias, que ocurre con Errejón Jesús, por favor, que creo y en respeto a todos los candidatos, tenemos tres candidatos, uno de ellos es la compañera Gema por lo tanto, no sabemos quién va a mandar el cartel de Molina, con todas su candidatura son todas mujeres lo que quiero decir es que aquí son todas mujeres pero vamos a ver, cinco provincias, cinco candidatas pues yo creo que otros partidos no se como lo harán, y nosotros a las primarias presentamos a quien se quiere presentar pero hay dos le estoy diciendo que las primarias no han cerrado y una de las candidatas es una mujer están criticando a María Díaz porque falta mucho por no cumplir las condiciones mínimas de cantidad de candidatura de presencia de mujeres y no sobran a mujeres, ¿no? sí, y son todo mujeres entonces no podéis criticar falta de feminización del partido a mí lo único que me preocupa bueno, que me preocupa relativamente es un poco la imagen de que pronto se está acabando la imagen de la nueva política y eso va para todos y al final vemos que hay mecanismos de la política que son inevitables desde la época de los romanos y por mucho que inventemos sistemas la política siempre maneja unos mecanismos muy parecidos y ya no es aquí que aquí por lo menos es un proceso respetable en el que están haciendo sus elecciones si realmente el comité de garantías dice que está bien hecho será perfecto pero lo de Rita Maestre y el ayuntamiento de Madrid también es para hacérselo mirar hay una mujer que a Podemos Castilla-La Mancha no le gusta que han querido nombrar persona non grata y que incluso el presidente de Castilla-La Mancha ha dicho que eso de ninguna manera no sé cómo lo habéis vivido la petición de Podemos Castilla-La Mancha de nombrar persona non grata a María Dolores de Cospedal pues yo creo que se han salido del tiesto con tal de hacer ruido con tal de no hablar de su gobierno hablan de todo menos de su gobierno me parece respetable hablan de todo ¿qué va a decir él? si a mí no me parece me ha preguntado a mí claro y estoy de acuerdo con tu opinión si te voy a dar la razón déjame hablar sí déjame una pincelada tú tienes una estrategia que mientras no se hable de donde estáis en el gobierno y de lo que no hacéis y de lo que estáis permitiendo el señor García Page pues claro mientras no se hable de eso ahora hay de lo que más eso yo creo que se va a quedar ahí en el limbo porque creo que bueno hasta incluso desde sectores de la izquierda se ha dicho que era un error se ha dicho un error hasta mismo el presidente Castilla-La Mancha y ese es el problema en la connivencia de Page porque al final das por buenas las políticas de Cospedal es decir yo pero entonces pero ¿quién mantiene al señor García Page en el poder? vamos a ver vamos a ver Mario no ponemos a poner Mario de Cospedal pero todos los presidentes todos los presidentes y todas las presidentas de Castilla-La Mancha de Extremadura que no han cumplido según los ciudadanos es que no es lo mismo es que a esta señora la han pillado en connivencia con Villarejo a esta señora han demostrado que su marido aparece en la connivencia de Bárcenas a esta señora pero es que aquí tenemos que hablar de lo que estamos no al ministro y María Dolores de Cospedal acaba de aparecer en un escándalo mayúsculo en la sede del partido popular con cristales tintas eso no va a ser nada no va a ser nada no va a ser nada efectivamente ¿por qué? porque no hay consenso efectivamente ni de ningún partido solo de Podemos nada más no, no, no es que me parece además digamos Mario de Cospedal ha cometido en este caso un fallo como todo el mundo pero en su partido en su partido o sea, no una gestión de gobierno aquí en Castilla-La Mancha de momento no no sé las listas de un pera no dicen eso la gente que se ha muerto esperando de las relaciones con el ministerio del interior y la gestión de nombramientos en el ministerio del interior ¿por qué no pedimos que se mejore la sanidad en Castilla-La Mancha? yo me quedo con eso yo me quedo con eso estamos fuera Pilar y no sabe que la paridad no tiene nada que ver eso sí yo aquí en la dirección del programa se lo voy a decir eso sí que voy a hacer yo primarias más paridad femenina pues que me la quites pero con el presentador también Pilar, muchas gracias por estar muchísimas gracias a ti Jesús, como siempre José Camarra un placer un placer y todo lo que sea bueno para ese partido será bueno también para los que os votan y para la región gracias Más paridad y menos paridas que también yo digo algunas señor González Jerez gracias por el desayuno ¿de qué? hasta la próxima muchas gracias Antonio González Jerez del diario ABC es momento de apagar solo por hoy no se asusten solo por esta semana este tiempo de opinión en Teletoledo volvemos en siete días hasta entonces que sean felices ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!